Hola queridos amigos, estamos en la antesala de la entrevista al suboficial Camilo Pizarro de la 33 Comisaría de Ñuñoa. Hola suboficial, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Suboficial, queremos que la gente, la unidad vecinal número 10 y todas las unidades vecinales de Ñuñoa conozcan su labor, conozcan lo que ustedes hacen acá en la 33 y necesitamos que usted, chiquitito, porque como ya vamos a tener la entrevista, les comente qué es lo que efectivamente hace usted y le diga algunos tips, algunas cositas para que ellos sepan nuestra oficina. Bueno, yo soy el suboficial, como usted ya dijo, Camilo Pizarro y Alobo, soy el encargado de las oficinas comunitarias o oficinas MIG de la 33 Comisaría y lo importante es el nexo entre carabineros y la comunidad. Eso es lo más importante de la oficina de integración comunitaria. Es una oficina que recibe a todas las juntas de vecinos y todas las organizaciones funcionales de la comuna y que nosotros podamos ayudarla, que puedan confiar en nosotros, que puedan denunciar algún hecho, que ellos tengan dudas, tengan dudas que digan no es delito, no se pueden denunciar, pero a nosotros sí todo nos sirve y que nosotros podemos ayudarla a ustedes, a la comunidad y a todas aquí de Ñuñoa. Queridos vecinos y amigos y oyentes de Radio Mirlo, la frecuencia del barrio, escuchen la entrevista que le hicimos al suboficial Camilo Pizarro, porque se van a enterar de muchas cosas, se van a enterar de cómo es los conserjes, la seguridad que estamos viviendo, muchas noticias nuevas, escuchen, eso no más. Y hasta una nueva entrevista.